All the leaves are brown, and the sky is grey, I went for a walk, on a winter's day, I'd be saving. Well, Fanny, you're beautiful, you're radiant, you're spectacular, and I don't have to talk to you. And you, Pablo, your world is amazing. It's true. And I begin to pray, you know. Imagínense al sucesor de Paquito, derecha, con la niña del Palo de Españolo Morado. O sea, porque aquella era súper liberal. Bueno, estos o se matan, o se odian o se aman. O sea, no había otra opción. Y bueno, ya modo de un encuentro especial y súper romántico. Parece mentira que hace tan solo seis años, y apenas a un kilómetro de aquí, tuviera lugar nuestra primera y romántica cita en una vía de servicio. Después de una larga semana de conversaciones sin fin, y unas ojeras que nos llegaban a los pies. Música Eres la mejor casualidad de mi vida. Mi mejor amiga, pareja y una madre central. Cada amanecer, no veo, cada amanecer a tu lado es mi mejor regalo. Y aunque seamos tres en la cama, nunca dejaremos de juntar piececitos cada noche, y así hasta que mis manos llenas de arrugas te pongan tu ansiada corona de calto. Música ¡Adiós! 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 ¡Adiós!